Se ocupa más que un corazón para dejarlo todo y salir por el mundo sin saber cuál será tu futuro, pero con la plena convicción que Dios guiará tus pasos. Así fue que un día la familia Tyson, integrada por Roberto Tyson y su esposa John Tyson, dos norteamericanos que salieron de Estados Unidos en 1969 para ir por los pueblos y predicar la palabra de Dios, quien después fueron bendecidos al procrear dos hijos en tierras extranjeras, Felipe Tyson y Esteban Tyson. Honduras sería el país bendecido al recibir estas dos almas caritativas en 1978 que provenían del hermano país de Nicaragua. Bueno, fue una sorpresa de Dios que él dio a nosotros, porque una noche mi marido escuchó el mensaje de un misionero hablando de los pueblos de Nicaragua, que no tenía iglesias, Biblias, nada de esto. Y entonces en esa noche, fue en 1964, que él hizo una promesa a Dios que él iba a llevar el Evangelio, iba a ir y predicar a la gente en Nicaragua. Y entonces así nosotros fuimos. Pero primero tuvimos que estudiar la Biblia tres y medio años, tuvimos que estudiar español un año, después en Nicaragua, donde nosotros vivimos hasta 1978. Y nosotros vivimos como en 40 minutos de la frontera con el Espino, en Nicaragua. Y entonces la guerra empezó allá y tuvimos que salir. Y venimos a Honduras, solamente para quedar, hasta que la guerra terminó, íbamos a regresar, porque dejamos todo allá. Pero no pudimos regresar para 10 años. Y aquí, mi marido no fue uno para sentarse y no hacer nada. Y entonces él empezó a predicar aquí, en los pueblos, en San Marcos. Y esto es como todo empezó. Es así que en 1978, la familia Tyson fundan la Misión Bautista el Buen Samaritano, con sede en el bello municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca. Es así que Roberto Tyson y Doña John Tyson empiezan los cimientos de lo que hoy es quizás el amor más grande hacia el prójimo, no importando color, raza o religión, sino brindando ayuda a quienes más lo necesitan. La Misión Bautista el Buen Samaritano, aquí en San Marcos de Colón, ha desempeñado un papel muy importante durante muchos, pero muchos años. Y ella se ha proyectado en diferentes niveles, en el nivel básicamente espiritual, pero se ha extendido al nivel social, ayudando a las personas de escasos recursos, con grandes necesidades, con programas como el programa Dar Comida a los que tienen hambre, también becas para los niños que tienen escasos recursos, que se llama el programa Oportunidad para la Vida. La Misión Bautista el Buen Samaritano cuenta con el área administrativa, que es el eje principal desde donde se gestionan las ayudas económicas provenientes de los Estados Unidos, y que se centran en niños y jóvenes, con escasos recursos económicos, facilitándoles gratuitamente una educación de calidad, que es proveída y apadrinada por ciudadanos norteamericanos, que se hacen responsables en cubrir todos los gastos, desde la elaboración de sus uniformes, que empleados de la misión confeccionan con mucho cariño, que después son regalados a niños que más lo necesitan, y que además son beneficiados con su calzado escolar. Quiero agradecerle al Señor por la vida de hermana John Tyson y de su familia. Ellos son muy buenos con nosotros, amables y nos quieren mucho, ya que ellos nos dan, ya que ellos como les digo, que nos dan el programa de Oportunidad para la Vida, que es el que nos ayuda a nosotros para poder estar en esta escuela, ya que la misión es la que nos ayuda a poder estar en esa escuela y poder seguir estudiando y superándonos cada día más. También la misión Bautista, el buen samaritano, por medio de la excelente administración del programa Oportunidad para la Vida, facilita la alimentación diaria a cientos de niños de escasos recursos económicos, y que al igual que San Marcos de Colón, existen alrededor de 30 comedores infantiles, distribuidos por todo el país, que vienen a ser una esperanza y una felicidad muy grande en toda Honduras. Fue aquí en San Marcos de Colón, en las áreas administrativas, que nace por primera vez en 1991, Cadena Radial Samaritano, siendo su fundador Felipe Tyson, quien después extendería la radio a nivel centroamericano. Pero aún faltaba más, apenas esto comenzaba, y fue en el corazón de esta noble señora John Tyson, de crear los comedores de ancianos, Nuevo Amanecer, donde ancianitos, quizás olvidados por sus familias, llegan a diario a comer sus sagrados alimentos. Le doy gracias a Dios por esta familia tan generosa, como la familia Tyson, que no nos ha traído mal, sino bendiciones a este San Marcos de Colón, porque este pueblo tan pobre que es, y ellos han venido a levantar la autoestima de tantas personas. Quizás la visión que tenía Dios para estas dos almas, eran cosas grandes, y que una de ellas había empezado. Dios llamaría a su hijo, Roberto Tyson, que partiría junto a su diestra. Él fue un hombre que, como un anciano dijo aquí el otro día, nunca va a ser otro Don Roberto, en Honduras, como mi marido. Y que él tenía fe, él cuando Dios puso algo en su mente, y yo tenía miedo, porque yo dije, ¿de dónde viene el dinero para él? ¿De dónde viene el dinero para el tabernáculo? Pero usted ve un tabernáculo. Y él tenía fe, y él amaba a los pastores. Fue como hijos de él. Y fue un hombre que yo ni puedo, yo no tengo palabras para descubrir la clase de hombre. Bueno, mi marido empezó siempre con predicación, enseñando pastores, pero fui yo en 1983, cuando yo vi niños tan pobres, algunos refugiados de Nicaragua o de El Salvador, donde hay problemas en los dos países, y yo dije a mi esposo que yo no pude enseñar a esos niños acerca del amor de Jesucristo cuando ellos tenían hambre. Entonces, esto empezó en el principio solo con un comedor. Yo no sabía nada cómo manejar esto ni nada, pero gracias a Dios tenemos pastores y iglesias, y empezamos a poner comedores, empezamos con uno, con pocos niños comiendo. Pero cada vez que yo visité este comedor, yo vi niños esperando para ver si sobró una comida para ellos. Yo decía, bueno, poner a ellos a comer. Entonces, yo tenía que buscar el dinero para comprar la comida, pero Dios siempre proveó. En 1991 fundan el Instituto Bautista El Buen Samaritano, bajo el lema Santidad, Rectitud y Justicia, con la intención que dichos jóvenes reciban una buena educación de calidad, valores cristianos, morales, éticos, cívicos y sociales. El instituto cuenta con ciclo común, bachillerato en ciencias y letras, técnico en computación, comercio, secretariado bilingüe, cuenta con un equipo de baloncesto que se han hecho acreedores de varios trofeos. Un ejemplo de imitar es un moderno laboratorio actualizado en computación, donde los jóvenes reciben un buen nivel tecnológico. Y nos sentimos muy bendecidos porque gracias al Señor nos pusieron en nuestra vida lo que es a la fundadora que es hermana John Tyson y a su esposo. Pues primeramente agradecerle a Dios por haber puesto en nuestro camino a hermana John Tyson, a hermano Roberto y a su familia porque han sido los que han transformado nuestra vida y desde nuestra familia. Cuenta también con una amplia sala de biblioteca, un hermoso auditorio donde se realizan los eventos más importantes. También el Instituto El Buen Samaritano cuenta con un internado de señoritas que son de diferentes lugares del país a quienes se les asiste en ayudas sociales desde su vestimenta, alimentación, estadía y una educación de calidad. El internado de varones está ubicado en la bella comunidad de Comalí, punto en donde los internos gozan también de todas las comodidades antes mencionadas. Es un agradecimiento grande que debemos de tener a Dios en primer lugar por haber tocado la mente y el corazón de la familia Tyson, especialmente hermano Roberto y hermana John Tyson que son ellos los que Dios ha usado para traer este gran beneficio aquí a San Marco de Colón, especialmente con la fundación del Centro Educativo y el Instituto El Buen Samaritano que esto lo hicieron en el año de 1990 y si ha sido una gran bendición para muchas familias sanmarqueñas de toda la zona sur. Sin lugar a duda la misión Bautista El Buen Samaritano ha hecho cosas grandes en San Marcos de Colón. Esto lo representa su escuela Bautista El Buen Samaritano quien se ha destacado por dar una educación de calidad brindándole un trato personalizado al alumno basado en principios cristianos sociales y culturales. La escuela cuenta con un anexo también cuenta con un laboratorio de inglés donde los niños desde muy pequeños desarrollan este idioma. Es así también que desde muy pequeño desarrollan su mente en el área de la tecnología con este moderno laboratorio de computación. Y para niños especiales con problemas de aprendizaje contamos también con una aula de nivelación atendida cuidadosamente por una trabajadora social. Estamos contando con 550 niños que pertenecen al programa Oportunidad para la Vida. Aprovechamos para agradecer a hermana John Tyson a sus familias que vienen a ser han venido a ser un canal de bendición. Fue una obra que inició con hermana John Tyson y su esposo Don Roberto Tyson que en paz esté y sus hijos sus nietos están continuando con este hermoso ministerio. Con toda esta excelente educación básica la escuela Bautista El Buen Samaritano también ayuda a los niños más pobres brindándole desde sus zapatos uniformes y hasta lo que hoy fue para Doña John Tyson crear estos comedores infantiles donde los niños reciben su alimentación diaria donde sus sonrisas vuelven a ser posible y hasta lo que hoy es quizás el amor más grande al prójimo. Roberto Tyson y Doña John Tyson en el corazón de los hondureños. ¡Hondureños! 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 Gracias por ver el video.